¿Cómo explicarle a alguien qué es el rol cuando no tienen ni referencias de dónde agarrarte? Bien. Siempre es una charla diferente, no importa quién tengas enfrente. Lo primero que hay que hacer a la hora de contarle a alguien qué es el rol es que hay que empezar porque es un juego. Te vas a sentar a jugar, te vas a sentar a pasarla bien con el grupo, eso es clave. Porque después si la pregunta es ¿cómo? Bien. Y ahí tenés que ver. Lo cierto es que el jugar rol es una conversación en la cual estamos todos de acuerdo en hablar y... ¡Hey, tiro, grande! Gracias. El jugar rol es una conversación y vos decimos, se va a jugar conversando. Y vas desarrollando de poco. Vos le vas diciendo, con la conversación se va creando el contexto, se van tomando las decisiones. Y si te sigues preguntando ¿cómo? Estás haciendo lo correcto, porque estás generando interés. ¿Cómo es que charlando se construye un castillo? Bien. ¿Cómo es que charlando se lleva a cabo un combate? Así de a poco vos vas llegando a las mecánicas. ¿Cómo es que se lleva un combate charlando? Bien. Vos tomás la decisión de atacar con tu personaje y ahí explicas los dados. ¿Para qué sirven los dados? Los dados generan el azar. Los dados generan la posibilidad de que las cosas salgan bien, muy bien, mal, muy mal, etc. Porque no siempre tenemos la suerte de hacer todo genial, muchas veces nos equivocamos o simplemente fallamos en nuestros intentos. Eso es en los dados. Y eso es algo que puede entender cualquier persona. No existe la perfección, sobre todo en la acción. Entonces, los dados hacen eso. No hay que ir a los detalles de, no. El dado de 20 tiene 20 caras, o sea Edrio, o el dado está el dado de 10 y el dado de 100. Eso no hace falta. Todos esos detalles se van a aprender cuando la persona se siente a jugar. Al final de todo, si le sigue interesante decir, bueno, pero quiero jugar. ¿Cómo se hace? Juguemos. Y ahí vas a tener que inventar algo a jugar porque no podés haber explicado todo esto a una persona sin al menos jugar 10-15 minutos con ella. No tiene que ser un juego tan, tan mecánicamente como es de IDE, ni vampiro. No, podés jugar un pequeño juego, yo con un dado de 6 caras, que si sale 5 o 6 es éxito, si no es fallo. Y esta persona tiene que hacer una pequeña misión, que es llevar el pan desde la tienda hasta su casa. Y vos le pones algún obstáculo. Y de a poco lo vas introduciendo a esta persona a la actividad, porque en el fondo es eso. Lo que sí después le vas a decir, bueno, esto se hace en realidad con más gente, con cualquier tipo de género narrativo que quieras, qué sé yo. ¿Quieres jugar ciencia ficción? Bueno, vamos a jugar ciencia ficción. Vamos a jugar paranoia. ¿Quieres jugar algo al estilo magia, pero con tecnología medio LOL? Vamos a jugar no menera. ¿Quieres jugar misterio y asesinato? Ratas en las paredes, sí. Depende de la persona. Es clave, es clave que arranques porque es un juego y es una comp... que son las dos bases principales. Sin... Man. Man. Duda. En el mundo de D y D, ¿los personajes tienen slots de hechizos para agregarlo a la parte de roleplay? Ahí creo que se entiende. Bien. Esto es algo interesante. Porque no lo explican muy, muy bien en lo que es la parte de role. Eh... Yo creo que funciona de la siguiente manera. Perdón, voy a leer de nuevo la pregunta al parecer la ley mal. En el mundo de... ¿los personajes saben que tienen slots? Bien. Es clave... Para mí es re importante que sepan. Porque, por ejemplo, un mago que estudia la magia... Probablemente, una de las primeras materias de estudiar la magia es slots. O sea, los bolsillos de magia. Las capacidades de magia que vos tenés durante tu día. El warlock... El personaje que sabe exactamente cuántos slots tiene. Porque si, solo tiene dos. Eh... Y después se queda sin hechizos. Entonces... La charla de los slots... Es algo que... Tiene que pasar en role y le hace bien al grupo. Incluso... Tiene que ser algo que salga de la gente que no hace magia. Y, por ejemplo... Están jugando una campaña. Y llevan... Ocho meses, nueve meses, un año, dos... Y son, qué sé yo... Nivel 10... El bárbaro que estuvo desde nivel 1 con el mago... Más o menos... Va a saber cómo funciona la magia... En base a todas las veces que vio a su compañero usarla. Todas las veces que se quedó sin magia. Todas las veces que recuperó magia. Eso... El bárbaro de alguna manera... Ya lo va a entender. Por una cuestión de... Estar presente... Con alguien... Que se le acaban los slots. Y... Y de hecho... El mago podría decir... Ya no tengo slots. Ya no tengo bolsillos. Ya no tengo... Paldes de magia. Y el otro debería entenderlo. Para mí es clave que se agregue al juego de rol... Porque... Eh... Sí funciona. Y... Y no hay ninguna razón para que no exista eso. Para que no se dé el rol. A mí la gente sabe que tiene slots. Sabe exactamente cuántos tiene. Porque las magias no es fácil. Incluso el hechicero. El hechicero que es una persona que no estudió. Que simplemente dijo... Nació suertuda. Y... Tiene magia. En algún punto empezó a tirar magia. Hasta que ya no pudo más. Y dijo... Ah listo. Este es mi límite. Y lo aprendió. Porque eso corresponde. Porque tiene sentido. Qué buena idea también. Eh... Me gusta esa charla. Yo creo que hay que agregarla. No está tan... Tan marcada en el libro. ¿Qué tal? Vos... ¿Cómo aconsejás presentar o describir al villano principal? La primera vez que sale a la escena. Y querés dar a entender. Que si la parte se pone a él. Seguramente perderán. De hecho esto pasó en la última sesión. Hubo un enemigo. Un villano. Alguien en contra de los personajes. Y hubo que hacer esa descripción. Eh... Es importante que... Más importante. Buscá la manera de presentar importancia para el personaje. La importancia es algo que los demás ven en alguien. Una persona solo es importante. Si hay otra persona... Ah mira que importante que es. Eh... Entonces. Mostra cómo se impone con su mirada. Cómo camina serio. Cómo... Tal vez ignora los peligros que presentan los personajes. Cómo es la persona que está totalmente a cargo de la situación. Eh... No hace falta que esté súper relajada. Diciendo... Ay yo me río de ustedes. No. Puede ser una persona seria. Que valora buenos enemigos. Pero que no tiene ningún problema en ir a las manos contra seis personas. El porte es clave en esto. Cómo actúa frente al combate inminente contra seis personas. Porque vos querés explicarle a ellos que esta persona no solo no tiene miedo de morir. No solo no tiene miedo de pelearle a todos juntos a la vez. En esa desventaja numérica. Probablemente desventaja de cantidad de magia. Desventaja de cantidad de ataques. Y es que esta persona está totalmente preparada para esto. Entonces. Hacé hincapié en esa parte de la descripción. Describí cómo realmente está a cargo del lugar. Cómo el entorno gira alrededor de esta persona. Cómo, qué sé yo. No tiene sirvientes de... Monstruos que son súper poderosos son sus sirvientes y le tiene miedo. Cómo su actitud influye en sus esclavos, por decir algo. O los monstruos o los andead que tenga. Cómo se mueve. Cómo se traslada de lugar a lugar. Una persona así de poderosa es una persona que está muy segura de sí misma. No hay que dudarlo, digamos. Esa persona va a caminar por donde quiera. Así, entonces. Hacete una descripción. Si vos querés improvisarla, fantástico. Pero te recomendaría, sí. Anotate. Hacete una lista de pequeños puntos. De 8 o 9 puntos. O 6. Lo que quieras. De cosas que realmente resalten a esta persona. Y podés incluso en tu narración decir. Claramente esta persona está muy por encima de sus poderes. Algo por el estilo. Lo podés agregar en la narración. Dando una pista todavía más clara. De el nivel de poder que maneja. Bueno. Siguiendo lo del One Shot nivel 20. ¿Cómo iniciarías esa sesión? ¿Hay alguna manera que te parezca mejor? Yo creo que si son nivel 20. Es súper importante empezar con una cinemática. Donde ellos son re poderosos. El hacha del enano cayendo. Golpeando un brazo y cortándolo de un orco. Y abajo de él. No sé. 25 cadáveres de orcos. Y al final de todo. Un orco que se está llevando el barril de cerveza. Después el mago está en un mundo aparte. Leyendo 7 libros a la vez. Pero hay una grieta en el espacio. Algo así. Los presentaría sumamente poderosos. Como son los personajes. Y después le traes un monstruo que destruya ese poder que presentaste al principio. Tipo una lección de humildad sería. Porque los monstruos para nivel 20 son re picantes. Así como los personajes. Entonces yo haría una cinemática donde mostrase el real poder de la gente. Oh, qué destructivo. Un golpe en el piso es un terremoto. Pero. Después. Le mostras algo realmente poderoso. Algo que. Por alguna razón tiene. Valor de desafío 33. Y bueno. Y hay que ver qué pasa. No pensaría por ahí. Era una linda cinemática. Notas. ¿Qué cosas deberían explicar una partida cero para una mesa llena de novatos? Bien. Es muy importante que vos les des información en la sesión cero. Que les cuentes como dime qué te gustaría en historia. Cómo te desea que pase. Más o menos de qué se va a tratar. Y les preguntes a ellos qué es lo que quieren. Tu trabajo es dar información y escuchar. Vos tenés que aprender todo lo que te digan. Si alguien viene y te dice. Yo quiero que mi personaje sea el mejor arquero de todos. Y gane las olimpiadas de arquería. Bien. Ahí sabes. Si tenés un personaje que quiere. Tiene un desafío propio. Necesitas unas olimpiadas de arquería. Y quieres ser el mejor arquero. Y para ser el mejor arquero. Tiene que haber alguien peor que vos. Te queda a ver un rival. O muchos rivales. Entonces. Trabajo como dime. Es crear todo eso. Para que esa persona consiga eso que quiere. Juegue esa aventura. Y vos ahí. Uno de esos rivales puede ser un villano de tu aventura. No hay ninguna razón para que no lo sea. Vos vas a agarrar elementos de lo que te van diciendo los jugadores. Y los vas adaptando en lo que ya creaste. O creas algo nuevo para que ellos puedan jugar también. Les voy a explicar el contrato social. Cuáles son los límites. Se pueden usar las líneas. Los veros. La carta de X. Todas las herramientas de seguridad. Por si alguien se pasa. En los novatos. Es posible que suceda. Porque tienen menos experiencia. Y tal vez se vuelva raro. Sobre todo si. Nunca estuvieron en una situación así. Socialmente activa. Como es el rol. Que tenés que estar hablando y creando. Además. Hay muchas historias de gente que. Hace cosas malas. Entonces. Contrato social. Súper importante. Backgrounds. Historias. Dales información y escuchá. Explicales el sistema. Pero explicales lo que hacen sus personajes. No hace falta que sepan todo al principio. Nunca. Nunca lo van a hacer. Pero. Con esas cosas debería estar todo bien. Escuchá que es lo que quieran. Escuchá que les interesa. Prestar atención a quien no está del todo decidido. Prestar atención a quien le da vergüenza. Tratá de absorber esas cosas rápido así. Podés trabajarlas durante la aventura. Vaquero. Últimamente empecé a utilizar una ficha de consentimiento. Donde los players ponen cosas que pueden incomodar. Y preferirían que no estén en la mesa. Considerás que este tipo de hojas o preguntas son buenas para la mesa. O crees que incitan a actuar de X forma. O inclusive asustar a jugadores nuevos. ¿Qué cosas tú como forma personal preferirías no ver nunca en una mesa? Pero vamos a la primera. Yo creo que cualquier herramienta de seguridad es buena. Sobre todo si el grupo la necesita. Si es gente nueva con la que no sabes. Para mí es todavía más necesario eso. Porque al no haber jugado nunca con esta gente. No saber quiénes son. No saber cuántos años tienen. No saber cuánta experiencia de rol tienen. Literalmente no conocerlos. Ayudan a que se conozcan. No es tan mal para nada poner un límite. No es algo que genere problemas. De hecho es algo que evita problemas. Esto no digo tanto en el rol como en cualquier lado en la vida real. Si hay algo que te molesta. Ponerle el límite. Decir esto no me gusta. No lo quiero. Y listo. No tenés por qué vivirlo. Sobre todo si alguien viene de afuera y pone en la cara. No querés. Salí, salí. Ya fue. Se terminó ese problema. Y en una mesa de rol está el contrato social. Es una conversación como venimos diciendo en grupo. Y si alguien hace algo que a vos no te gusta. O no te llama. O te hace mal. Lo que sea. Nota. Gracias. O sea. Qué hiber. Vos decís. Che. Esto para mí no va. Vinimos a jugar y pasarla bien. Y yo no la estoy pasando bien con esto. Esto es algo limitado. No es eso de incita a actuar de X forma. Para mí es un error. Lo que pasa es lo siguiente. Una vez que vos empezás con herramientas de seguridad. Y el grupo se conoce. Y el grupo se conoce. En algún punto dejan de estar presentes las herramientas de seguridad. Porque el grupo anda solo. Ahí me pasa con mi grupo actual. En ningún momento charlamos de esto. O si lo charlamos fue una sola vez. O si lo charlamos fue una sola vez. Creo que cuando se sumó Chris. O la primera vez que jugamos. Y se terminó. Se estableció que es lo que se quería lograr. Queremos que todo la pasen bien. Para que toda la mesa la pase bien. Estos son los requisitos. Y entre esos requisitos. Están los límites de cada personaje. De cada jugador. De cada persona que integra la mesa. Listo. Si eso. Si evitamos hacer cualquiera de esas cosas. Se terminó. Vamos a pasarla bien. Que era lo que queríamos. Entonces no es que incita a jugar de una manera X. Ayuda a que la mesa funcione bien. Y la pasen bien. Ustedes. Y de nuevo. En algún punto. Desaparecen. Porque ya se conocen. Y ya está. Ya saben que les molesta a ellos. Ya saben que puede ser feo para los demás. Ya sabes vos que. Cosas te molestan a vos. Y las veces que lo presentaste. Entonces. Ahí está. Y de forma personal. Que prefirías no ver nunca en la mesa. En mi caso es. Son cosas. Tipo. Yo estoy ya digamos. Grande. No voy a permitir nunca en mi mesa. Digamos. Un contrato hacia alguien. Solo porque sí. No voy a permitir que una persona. Venga. Interrumpa. El buen rato de nadie. Solo porque. Está aburrida. No voy a permitir nunca que una persona. Venga. Y tome control de la aventura. Solo para hacer algo asqueroso. Y que la pasen los demás mal. Como que soy muy protector del grupo. En todo momento. Porque mi objetivo es contar la historia. Que la pasen bien. Ahora. Si alguien viene de afuera. Con la intención. De estar activamente molestando. Y generando problemas. Incluso si solo. Si su personaje. Solo se la pasa tirándole piedra a otro. O algo por el estilo. Algo. Desde lo ridículo. Hasta lo extremadamente imperdonable. Yo no. No voy a tolerar nada de eso. Depende mucho del contexto. En mi caso. No voy a. No voy a dejarme llevar. ¿Sí? Y ese es un libro. Y esa persona. Viene a estorbar. Se terminó ahí. Se va de la llamada. Se laquea. Lo que sea. Y se terminó. Nota. Algunos tips cortitos para crear NPCs. Bien. Personalidad. Descripción. Y rasgo único. Anotate esas cosas. Tenerlas presentes en la hoja. Y. Hacelo. Ahora. Si es un NPC recurrente. ¿Qué información tiene? ¿Qué información les puede dar? ¿Qué es lo que le interesa a esa persona? Y cómo puede crecer. ¿Cuáles son los caminos que vos ves posibles para que el personaje crezca? ¿Qué es lo que debería conseguir para hacer algo más? En mi caso. Me gusta de los NPCs. Yo los separo de los personajes. Por ejemplo en Anuren tenemos a Dur. Que empezó siendo una persona que limpiaba en un café. Y ahora es un guerrero nivel 2. Creo. 3. Y antes era nivel 0. Porque era una persona. Nadie. No tenía ninguna habilidad. Y aprendió a pelear. Entonces en un momento hizo el salto de NPC a NPC con las clases. Y estuvo divertido eso. Creo que fue importante en la historia también. Demostró un crecimiento real por parte del NPC. Y fue lindo. Buzarda 97. Tengo que dirigir por primera vez a gente que nunca jugó. Mis anteriores grupos tenían experiencia. ¿Algún consejo? Sí. Paciencia. Mucha, mucha paciencia. No. ¿Te va a pasar que te van a preguntar cosas que tal vez a vos te resulten obvias? En ningún momento que... En ningún momento demuestres que te parece ridículo lo que están preguntando. No. Remarcales. Ey. Bien por preguntar. Buena pregunta. Ah. Dale. Sí. Veámoslo. Leamos la regla juntos. Definamos. Eso es súper importante. Si no saben, no te desesperes. Explicales de nuevo. Sugeriles. Contales la escena. Recontales la escena. Mucha paciencia. Si vos venís jugando mucho tiempo con gente que sabe. Tal vez se te genera el hábito de ignorar muchas cosas. O dar por sentada a otras. Que claro, en los otros grupos funcionan. No tenés ni por qué explicar cómo funcionan los elders de la magia. O por qué se recuperan al dormir. O qué es un descanso corto. O cómo funciona el descanso. Todas esas cosas las vas a tener que explicar de nuevo. Reglas básicas, básicas, básicas. Las van a tener que repasar una o dos veces. Así que paciencia. Mi recomendación. Que te pregunten. Si. Ey. Dale. Bueno. Gracias por preguntar. Vamos a leer las reglas juntos. Y la leen todos juntos. Va a ser un momento de la aventura donde dice. Bueno. El descanso corto es tal cosa. Y una vez que lo terminás de leer. Les explicas. Cómo vos entendés la regla. Y es la regla que se va a explicar. Y listo. Eso va a pasar una o dos veces. Al tres. Tres. Cuatro. Pero ya después todo el mundo va a saber que es un descanso corto. O va a ir aprendiendo las reglas de los personajes. Así que tranqui. Paciencia nomás. Capitán Coco. ¿Cómo hace un nuevo jugador para convertirse en DM? Yo solo sé la forma en la que yo lo hice. Un día quiero dirigir. Agarré el manual. Leí un poquito. No. No lo leí completo. Para nada. Y me tiré a dirigir. De la pilista. Ahora hay muchos. Ahora hay muchas recomendaciones. Muchos consejos. Tenemos nosotros en el canal una cantidad de consejos gigante. Y por otros canales hay un montón más. Instagram, TikTok. En un montón de lados hay información de esto. Que puede ser un poco avasallante. Puede ser demasiado. Sobre todo si nunca dirigiste. Mi recomendación principal es. Relajá. Repará tu aventura. Conocer tu material. Tratá de hacer reír al grupo. Divertite vos también. Y probá. Pero. Si vas a dirigir por primera vez. No lo hagas una sola sesión. Hace tres o cuatro. Cinco. Mantenerlo en el tiempo un rato. Y fíjate que te parece. Así digamos. Tenés un poco más de. 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 Tirate la pileta. De ese chico. De ese grupo. Quiero dirigir yo. Alguien tiene ganas de jugar. Vamos a jugar. Tulu. Por decir algo. Y. Les contar un poco tu aventura. Lo que tenés planeado. Y. Lo primero es medio un salto de fe. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Preparate. Tranquilo. Te vas a equivocar. Va a haber cosas en las que no sabes resolver. No te desesperes. Cuando te equivocás. Te equivocás. Si hay algo que se puede solucionar. Porque te equivocaste en la mecánica. Chicos. Perdón. Me equivoqué. Vamos a aplicar la mecánica bien. O incluso si te equivocás en la narración. Porque te convociste un nombre en el PC. Porque. Porque. No sabes. Cómo resolver algo que improvisó un personaje. Respirá hondo. Tomate unos segundos. Pensada. Respuesta. No tenés que ser todo instantáneo. Y. Respondé. Más tranquilo. Después va a salir todo bien. No va a pasar nada. Mis primeras veces dirigiendo fueron desastres. Estoy seguro que las de muchos. Por no decir. Casi todas las personas que dirigieron por primera vez. Se equivocaron. Les dio culpa. O lo que sea. Probablemente. Acá en el chat. Haya. Hay una buena cantidad de gente que haya tenido mala. No mala experiencia. Sino tipo de errores. Así. Dirigiendo por primera vez sobre esto. Tratar de conocer el juego. También es buena idea. TJC. 324. Estoy dirigiendo una partida corta. Corta. Y perdí a un jugador que tenía importancia en la historia. Debería cambiar la aventura. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bien. Podés buscar la manera de presentar esa información a los personajes de otra manera. Tal vez escribió una carta. Tal vez les contó un NPC. Tal vez. Se le acercó en sueños a alguno de los otros personajes. Se lo contó. No. No hace falta cambiar la aventura. Si viene todo bien. Solo lo único que falta es. Esa pieza de rompecabezas. Hacer que el grupo se la encuentre. Esa información. Puede estar en otro lado. Por más de que hayan escuchado eso. Que solo ese NPC sabe esa cosa. También le pudieron haber mentido el grupo. Tal vez esa información también estaba disponible. En otro lugar. O con otra persona. Tal vez la tenía. El dueño del casino. Tal vez sabía que era esto. Por otros motivos. De nuevo. Si viene todo bien. Y la aventura va genial. No cambies nada. Simplemente. Dale la información desde otro lado. O que hagan una misión a cambio de esa información. Algo por el estilo. Porque. Aprovechá que el grupo sigue andando. No hay razón para que. Para que se pierda. O modificar nada. Eden. ¿Cuál es la mecánica más divertida que has usado en D&D? Creo que las mecánicas divertidas. Así. Locas y extrañas. La última que me encantó. Fue una pelea en una taberna. Que usamos un sistema. Que encontré en internet. En vez de usar vida. Usa. Estamina. Y vos podés. Gastar. Estamina. Para golpear. Y cuando golpeas. Le quitas estamina. Y tenés varias formas de atacar. Tenés. Muchas cosas para hacer. Y a eso le agregué. Acciones de guarida. A la taberna. Que era una taberna activa. Con gente yendo y viniendo. Haciendo cosas. Y todo eso. Dio. Dio. Una pelea buenísima. Creo que peleó. Tagger. Y Vines. Estuvieron buenísimas. Sí. Esas. No me acuerdo. Donde saqué las tabernas. Pero estuvo. Era una pelea de taberna. Más. Las acciones de guarida. De la taberna. Combinado. Fue. Increíble. Nota. 122. En retrospectiva. ¿Qué le hubieses cambiado a niveles de Nurem? En principio. ¿Qué errores crees que cometiste? Y ¿Qué le hubieses agregado para hacerla mejor? Uuuuh. Ay. Qué pregunta. Dura. Eh. ¿Qué le hubieses cambiado a Nurem? En principio. Eh. El error que estoy seguro que cometimos fue no hacer un stream de prueba. Deberíamos haber hecho un stream de prueba para que todo salga bien antes de hacer nada. Eh. Que probablemente eso fue culpa de mí porque yo quería empezar a jugar ya mismo. Eh. Así que. ¿Qué le hubieses agregado? Un stream de prueba. Tal vez dos. Eh. En cuanto a lo que es historia. Eh. Tal vez hubiera hecho un poco más fácil leer la cantidad de tiempo que están viajando los personajes porque ya llevan mucho, mucho tiempo viajando. Y por ahí no hay un entendimiento común de cuánto tiempo llevan. Eh. Eso debería haberlo hecho mejor desde el principio y ahora me está costando a mí incluso. Eh. Marcar un tiempo específico. Sé más o menos cuánto es. Eh. Pero me gustaría tenerlo bien hecho. Debería haber llegado un calendario. Eso hubiera sido lo más importante. Ahora lo que tengo que hacer, que es lo que estoy haciendo atrás del todo, en una de mis tareas de Nurem, es rastrear el tiempo. Y, bueno, debería haber, debería haberlo hecho mejor desde el principio y no tendría que hacer esto ahora. Eh. Uno de los errores al principio que cometí, me acuerdo, era prestarle más atención al chat. A lo que el chat decía sobre la aventura, que a la aventura en sí. Y tomar las decisiones del juego en base a lo que decía el chat. Eso estuvo mal. Creo que lo hice una sola vez y me duele muchísimo y me pesa desde aquel día. Eh. No es que el chat esté para nada mal. Ayuda un montón y tiene cosas recopadas. Pero yo quiero contar la historia de la manera que yo sé, o de la que a mí me sale. Y es importante. Escuchar feedback es súper necesario. Pero eso lo tengo que hacer después de la aventura, no durante. Eh. ¿Qué más? Yo creo que hicimos, hubo sesiones hermosas. Todo a lo largo de las dos etapas de Nurem. Que el cambio importante fue que se fue Max y que vino Chris. Tanto en las sesiones con Max como en las sesiones con Chris. Hubo un montón de cosas geniales y divertidas que pasaron. Y no sé, en cuanto a Lore creo que es lo que más ajustado tengo. Parte de Lore. Pero. No sé, eran los jugadores o la audiencia. Sí, esas cosas. Un mejor calendario. Y streams de prueba. Buzarda. Me acaba de surgir una duda en D&D. ¿Cómo podemos darle más peso a la medicina? Toda magia es curativa. Bien. Sí, esta es una de esas habilidades raras y extrañas que existen. Pero. Habría que ver cuánta importancia tienen otras partes de la medicina que desean curar. Hay tratamientos, por ejemplo. Un brazo roto, una enfermedad, un virus, un resfrío. Todas esas cosas dependen de la medicina. Tal vez mezclado un poco con la naturaleza para saber qué plantas se pueden comer, qué cosas se pueden consumir para detener un poco todo esto. Obviamente, que tal vez sea más fácil al principio cuando los personajes son chiquititos y no tienen tantas opciones. Pero ya, bueno, al final tal vez pueden tirar a revivir, ¿no? No hay medicina que reviva. Pero al principio pueden ser una buena herramienta para curar. Incluso para ayudar a otros NPCs con recursos limitados. Puede ser una buena opción. O tal vez elegir en dónde golpear. Eso puede ser una buena idea. En qué parte del cuerpo está el órgano más vital. O en qué parte del cuerpo puedo golpear a esta persona sin hacerle mucho daño. Eso también puede ser. Yo diría por ahí. Capitán Coco. ¿Qué puedo hacer con un jugador que es extremadamente violento con los NPCs? Por ejemplo, fue a vender una espada al viejo herrero y como no la quiso comprar, se la puso en el cuello. Consecuencia para sus acciones. Esto es clave. Lo tenés que aprender como DM hizo. Lo tenés que enseñar a tu grupo. No se puede hacer lo que uno quiera. ¿Qué pasa si alguien hace eso ahora en una verdurería? Llega la policía, se hace una investigación, se busca la persona. Lo mismo. Hay guardias que van a investigar, se busca la persona que lo hizo. Y no podés ir matando gente así porque sí todo el tiempo. En algún punto alguien te va a ver. Alguien te va a mandar a los guardias. Y van a venir todos los guardias del pueblo y te van a llevar a hacer un juicio y cosas por el estilo. Mostrarle al jugador que sus acciones tienen consecuencias. Que no se puede hacer todo así, no más. Porque si no estás permitiendo una actitud sumamente negativa en el juego. Como que no hay razón para que ningún inempeceable con ese personaje. Van a hablar todos con él porque no saben quién es. Pero los va a matar a todos y te va a volver aburrida la historia. Principalmente por eso. Ahora, si vos presentás guardias y presentás consecuencias para las acciones. La próxima vez que el grupo tenga que hacer una actividad así. Va a considerarlo. Che, podemos caer precios. Entonces, es difícil. Esto genera un peligro. ¿Realmente queremos seguir este camino? Y eso va a darle montón, montón de valor a la historia. Entonces, considerá y de hecho hacelo. Dale consecuencias a las acciones que tenga este personaje. ¿Y es violento contra el NPC? Que haya NPC violentos contra él. No se farta matarlo. Pero podés tener un... Y él es nivel 2. Podés tener un guardia aquello que es nivel 4. Que le enseñe cuántos pares son 3 botas. Para que se tranquilice. Y que aprenda que no es la persona más poderosa del mundo porque quiere. Esto, digamos, siendo muy burro. Puede haber otra cosa. Puede ser un mago que le tiene un hechizo. Que lo deje quieto y cosas por el estilo. O que lo lleven preso. Que esté un mes preso. Esperando juicio. Y que no pueda jugar. Va, no puede jugar. Va a estar preso. Lo van a intentar sacar de la cárcel. Pero de nuevo. Consecuencias para sus acciones. Métese firme y hacelo. Va a mejorar la aventura. No importa cómo sea. Un montón de preguntas hoy. Es súper profunda. Me hicieron de la aventura que me encantaron. Gracias. Hermosa, profunda. Hermosa pregunta la de esta noche. Bueno. No se vayan a ningún lado. Vamos a hacerle raid a alguien. A los chicos de Reo 8. Así que... Así... Ustedes siguen viendo gente cuando vean. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!